Bueno, Brunito, hoy cómo se envió, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos. La agradección a Fernando Miró, defensor público regional. Esto que habíamos adelantado hace 15 días, una nota con la defensa pública provincial, y las condiciones de las comisarías, si están aptas o no para alojar detenidos, alojar aprendidos y algunos presos y hasta procesados y hasta condenados tienen diferentes comisarías. Y se detonó, o estalló ayer, con este hecho trágico, la subcomisaría 14, donde prende fuego un colchón, un motín, y tristemente pierde la vida los dos detenidos. Hay un policía que está luchando a su vida, está en terapia intensiva del hospital de Turraspe, y hay otro que ya está fuera de peligro. Leandro, gracias por atendernos. Gracias por ustedes que vienen manejando, que vienen hablando y que están preocupados. El tema de las comisarías, y puntualmente, es la subcatorce. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días a todos y a todas. Sí, en realidad, bueno, ya desde la defensa pública provincial, uno de los grandes lineamientos que tenemos justamente es la condición de los alojados. Es un problema que en la vida de nosotros ya, en la presentación, en marzo de 2018, porque veíamos que diversas reformas iban a generar que iba a haber cada vez más presos, y cada vez más presos por más tiempo. Más allá de si uno está o no de acuerdo con esa reforma que en definitiva le compete al Poder Legislativo, está claro que esa reforma tiene que ser, o bien tiene que venir acompañada, con algo mínimo que son los lugares de alojamiento, o sea, básicamente cupos de alojamiento. Nuestra preocupación en ese momento fue esa, que no veíamos que eso se vaya acompañando. Para dimensionar, en lo que es la primera circunscripción judicial, en la fe hay mil condenados, por el año pasado hubo mil condenados, a partir del procedimiento abrigado, que es mucho más ágil. Y en dos años, dos mil. Si bien no son todas condenas efectivas, sí implica que haya más condenados. Si a eso les agregamos que, por ejemplo, a partir de la reforma de la ley 27.375, los alojados pierden beneficios, hace que esté más tiempo privado de libertad. Entonces, indudablemente, hace que, por ejemplo, tengamos hoy los penales totalmente desbordados, y la situación en comisaría, que en su momento, en el 2017, 2018, se había solucionado, se vuelva a complicar, porque no hay cupos o vacantes para alojar en el servicio presidencial. Esta sub-14, esta sub-comisaría, no estaba preparada para alojar preso, ¿no? Nosotros presentamos un aviascorpos puntualmente por... O sea, si bien tenemos un aviascorpos, o varios aviascorpos, por todas las comisarías de la Unidad General 1, porque el cupo hoy es de 122, y al día de la fecha hay 350 alojados en comisarías, hicimos un planteo puntual por la sub-segunda, porque el 10 de junio hubo una situación de bastante hechos complicados, que nos generó el temor, si bien planteamos que efectivamente estaban todas las comisarías en una situación complicada, ahí había un problema de convivencia grave, que teníamos justamente miedo que pase algo parecido a lo que pasó ayer en la sub-14, por lo cual pedimos que se cumpla el cupo. A partir de ese aviascorpos hay un informe de la Unidad General 1, donde expresamente plantea que las situaciones críticas, donde hacer referencia a que el servicio presidencial no recibe alojado, y otra de las cuestiones que se plantea es que había aproximadamente más de 30 alojados en comisarías que no estaban habilitadas, así lo dice expresamente. ¿Y esta era una de ellas? Y esta era una de ellas, exactamente. A ver, para puntualizar, la sub-comisaría 14 no estaba habilitada para alojar detenidos. Exactamente, conforme al propio informe de la Unidad General 1, no se encontraba habilitada. Claro, un propio informe que hace la policía, que hace trámites y libertades, y en eso pasa esto que era como la novela, Crónica de una Muerta Anunciada, esto podría pasar y pasó, lamentablemente, y pasó allá. O sea, insisto, la situación es muy... el informe de la Unidad General lo dice que es crítica, es muy grave, porque esto puede pasar en cualquier comisaría, también puede pasar en los penales. Es decir, está en el nivel de hacinamiento que eso afecta, indudablemente, todo lo que es la medida de seguridad mínima. Por eso, generalmente, en las comisarías es muy común en este último tiempo la fuga. Pero después, en este tipo de situaciones, las respuestas son totalmente, digamos, inferiores a lo que se podría dar en una comisaría que tendría la capacidad que debería tener. Pero hay otra cuestión que también siempre hace referencia a la defensa de la provincia. Las comisarías no son lugares de alojamiento. O sea, en esta contingencia de emergencia, entre comillas, se están utilizando, pero no deberían ser utilizados. Lo plantea también siempre el propio personal policial, que ellos no están capacitados para custodiar personas. Y la otra cuestión es que se saca recursos humanos, que estarían destinados a la prevención, al efecto de una finalidad de custodia. Ese es el gran problema que estamos viviendo hoy. Sí, que está bajo investigación, todo, que es muy reciente. Pero se habló que, por ejemplo, en la subcomisaría no había matafuegos, que no había justamente elementos para tratar de evitar una catástrofe como la defensa. O sea, no hay una versión oficial hasta ahora de los hechos. Indudablemente, cayó un policía en grave estado y hizo todo lo posible para tratar de salvar la vida a los alojados. Acá, hay que imaginarse una situación bastante caótica y tremenda, de una situación de un fuego terrible, donde indudablemente no han podido abrir la saladura. O sea, acá no hay eso bajo su propio riesgo de vida, digamos. Acá no hay que caer sobre el policía puntual, sino sobre el Estado, que no actúa sobre esta situación. Están esperando que se cree la alcaldía, que tiene para alojar un poco más de 200 presos, pero hoy la unidad regional número uno tiene más de 300 alojados en diferentes comisarías. Una de las sociales soluciones es la alcaldía. Ayer bien lo hacía referencia en una entrevista que es la doctora provincial, que esto no sería la solución. Y voy a hacer un ejemplo. En Rosario, que está la alcaldía, tiene capacidad para 120, y creo que hay más de 200 hoy. O sea que, en definitiva, si hoy tenemos capacidad para 122 y tenemos 350, ni siquiera estas 200, este cupo de 200 solucionaría. Pero si a eso le agregamos que los penales están con sus capacidades desbordadas, en realidad sería una solución muy provisoria. Lo que hay que hacer es una planificación a corto plazo, porque esto ya, pero también a mediano y a largo, más allá de las discusiones respecto de, digamos, qué sería un penal. La emergencia hoy es crear cupos. Insisto, con una tendencia al signo, que es a la realidad. Por último... ¿Tienen miedo? Acá pasó en la subcomisaría donde había dos alojados. Pero hay comisaría y subcomisaría que tienen más de 30 hasta 40 alojados. ¿Tienen miedo de que esto se vuelva a repetir y que el número de víctimas sea mayor? El miedo lo tenemos por las comisarías y por los penales. Es una preocupación 10 que tenemos. Esa es la realidad. Es decir, estando en una situación de asignamiento total, tanto en los penales como en las comisarías, el riesgo es total. Sin perjuicio a la otra cuestión que implica asignamientos, como es todo lo que le genera el privado de libertad, generalmente se convenciona como derecho, pero en realidad son cuestiones básicas, como por ejemplo poder trabajar y educarse dentro de penales, que son cuestiones mínimas para poder socializarse, que esa sería la otra cuestión importante. Es decir, ¿para qué función cumple la cárcel en teoría y cuál es la que cumple en la práctica? Gracias. No, nada.